Fui al jardín celestial, pirodí, pirodá. Fui al jardín celestial, pirodí, pirodá. Fui al jardín celestial, pirodí, pirodá. ¿Qué vas a hacer aquí, pirodí, pirodá? ¿Qué vas a hacer ahí, pirodí, pirodá? Voy a buscar una rosa, flor. Voy a buscar una rosa. Maravilloso esta rosa. ¿Qué supisa? Maravilloso esta rosa. ¡Muy bien! ¡Gran trabajo! Un elefante.